hola mi gente bella estoy de nuevo aquí con un nuevo vídeo para todos ustedes y les agradezco por estar aquí viendo este vídeo el vídeo de hoy es cómo pinturarse en ustedes mismas en casa su cabello en este vídeo les voy a enseñar paso por paso cómo hacerlo mis dos recomendaciones son primeramente que todo es si ustedes son primera vez que se van a pintar el cabello y no saben qué color utilizar les recomiendo que vayan a una tienda hay personas que están capacitadas para ayudarles a elegir el color que ustedes desean o también pueden preguntarle a su estilista y le ayudará con el color y ya con este con esta información entonces pueden pinturar el cabello en casa en mi cabello por supuesto es bien es un castaño oscuro casi tirando negro pero es castaño oscuro el cabello usualmente con el sol la plancha que utilizo para el cabello para el secador hace que algunos mechones del cabello aclaren yo me lo tinturo por lo menos una vez al año todo completo pero mis canas me salen cada mis caritas mis hermosas caritas me salen cada cuatro o cinco semanas entonces me toca retocarlas segunda recomendación cuando vayan a pinturar su cabello de todos los utensilios deben de ser de plástico no se recomienda que gusten utensilios de metal yo les voy a enseñar en todos los implementos que utilizo durante el proceso y también por supuesto paso por paso ok si no han visto los otros vídeos de cómo pintarse en ustedes mismas las uñas en casa o cómo cortar su cabello en casa les invito a que los vean ok voy a dejar el link al final del vídeo para que ustedes puedan estar directamente al vídeo o también pueden ir a directamente a mi canal voy a dejar también el link para que ustedes vean todos los vídeos que yo he puesto hasta el momento les agradezco muchísimo de corazón de que estén conmigo aquí estén viendo mis vídeos y apoyándome bueno pues no se hable más y comencemos con el proceso el tinte yo utilizaba antes este producto de garnier número 3 dark brown que es como un castaño oscuro ya que es uno de los mejores que hay en el mercado porque no contiene armo a amonia y me cubre muy bien las canas ahora estoy utilizando este producto de milano número 3 castaño oscuro es un producto profesional y el tinturado dura mucho más tiempo los dos tintes traen las instrucciones de cuánto peroxido debe de utilizar cuatro guantes dos por cada mano los guantes es para proteger las manos y las uñas del tinte una brocha especial para aplicar el tinte un medidor de onzas para el peróxido una vasija de plástico para mezclar el peróxido con el tinte peroxido yo utilizo el volumen 20 vaselina o aceite de coco para prevenir que el tinte se adhiere mucho más a la piel y un tóner para la piel este nos va a remover los residuos que nos quede en la piel comenzamos desenredando el cabello para que el tinte quede más parejo como ven tengo una blusa negra que siempre utilizo para tinturar mi cabello usualmente me retocó las raíces por mis lindas canas pero también tinturo todo mi cabello por lo menos una vez al año como se los comenté anteriormente le recomiendo que utilicen dos guantes en cada mano para proteger las uñas y las manos iniciaremos colocando dos tubos de tinte en el recipiente yo estoy utilizando dos tubos de tinte porque mi cabello es largo y bastante es mejor que nos quede tinte a que nos falte recuerda en la cajita trae las instrucciones de cuánto peróxido debe de mezclar en mi caso las instrucciones dice que debo de utilizar dos dos onzas y media por cada tubo en este caso voy a utilizar dos tubos de tinte entonces voy a utilizar cinco onzas de peróxido es muy importante de mezclar bien hasta que nos quede una crema cogemos el cabello hacia arriba aplicamos vaselina o aceite de coco alrededor para limpiar más fácil el tinte de la piel comenzamos a tinturar alrededor de la cabeza utilizando la brocha para que nos quede mucho más parejo el color este paso nos facilitará cubrir todo el cabello nuevo que ha salido y por supuesto las lindas canas si tienes como ven en la parte de atrás me guío tocando las raíces y tinturando de abajo hacia arriba cubriendo todo el cabello alrededor luego partimos el cabello en cuatro secciones comenzamos por la mitad y después en dos partes más esta técnica me ha ayudado a distribuir mucho mejor el tinte cogemos mitad del cabello de un lado y lo sujetamos con un gancho repetimos los mismos pasos en el otro lado me veo como una caricatura comenzamos desde la mitad aplicando el tinte en la parte de atrás solo en las raíces vamos a utilizar la punta de la brocha para separar el cabello separamos poco cabello cogemos tinte en la brocha cada vez que separamos el cabello repetimos los pasos hasta terminar con la raíz de ambos lados bueno en este paso deben de tener paciencia ya que es la parte de atrás vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver partimos el cabello y comenzamos separando mechones partimos el cabello y comenzamos separando mechones aplicamos el tinte y con los dedos distribuimos el tinte entre el cabello después de que terminemos con el primer lado lo sujetamos con un gancho de cabello y repetimos los pasos en la otra sección vamos a soltar el primer lado de la parte de arriba y comenzamos solo con las raíces después comenzaremos a trabajar con el tinte y 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 con el tinte después comenzaremos a tinturar los mechones hasta terminar todo el cabello con el tinte y 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 con Vamos a aplicar más tinte hasta que quede todo mojado. Y sujetamos el cabello de nuevo. Seguimos con la otra sección repitiendo los mismos pasos. Esperamos 30 minutos para lavar el cabello. Luego de aplicar el tinte, vamos a retirar solo un guante de cada mano, quedándonos con los guantes limpios para retirar el tinte que hay en la piel. Yo estoy utilizando un tónico de piel. Ustedes pueden utilizar cualquier tónico de piel, el que ustedes desean. Vamos a utilizar un espejo para la parte de atrás. Ok, ya pasaron los 30 minutos. Es hora de lavar el cabello. Vamos a retirar todo el tinte hasta que el agua se haga limpia. Luego aplicaremos shampoo y acondicionador. Ya mi cabello se ve más parejo y por supuesto mis canas están cubiertas. No se olviden de suscribirse, de darle like al video o el me gusta y también de darle click a la campanita. Bueno, sigan con Dios y nos veremos en el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!